Aquí detrás mío tengo una especie como de casa con unos muñecos adentro o unas formas como humanas. Yo imagino que debe ser una familia o persona. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy su amigo Farid, el Oaxaqueño Mestizo. El día de hoy estamos en la región Ayú, que significa mije en español. Es una región indígena de los cuales, por cierto, se dice que nunca fueron conquistados realmente por los españoles. Nosotros haremos un viaje al Cerro del Sempoaltepec, un lugar sagrado para la mayor parte de la región Ayú. En este lugar se le van a dejar ofrendas al rey Condoy. La leyenda cuenta que este es un hombre muy fuerte y sabio que luchó por su pueblo para evitar ser conquistados por los españoles. Aunque el día de hoy hay mucha influencia católica y una creencia mezclada. Se cree que actualmente el rey Condoy viaja por el mundo ayudando a los más necesitados. Para llegar a este cerro, nosotros tomamos un transporte que sale desde la ciudad de Oaxaca hasta Tlahuitoltepec, Mijes. Donde pueden hacer una parada para comer o descansar del viaje. En esta comunidad salen las camionetas que van a Texas. Una agencia donde comenzaremos el ascenso hacia este cerro sagrado. Y otra cosa que es muy común aquí en Texas es la elaboración del pulque. Así que vamos a buscar una pulquería para poder probar este elixir de los dioses. Que por cierto es la única bebida con alcohol que tomo. Hemos llegado a la casa del señor Álvaro, quien me dijeron que vende pulque. Nos va a vender un poco de pulque. El pulque se fabrica aquí en Texas. Texas con J, acuérdense, no es Texas. Eso es diferente. Y bueno, este es el pulque que es también considerada la bebida de los dioses. A mí siempre me ha gustado el pulque porque no es una bebida que sepa mucho alcohol. La verdad está bastante dulce y muy muy buena. A ver, me acabo de terminar lo que hay en esta jícara. Yo pensé que esto es lo que iba a comprar. Pero pues no, me está diciendo el señor que es la prueba. Y esto es realmente lo que voy a tomar. Vamos a intentar acabarlo. Ahora sí voy en serio, a ver si no salgo arrastrándome de aquí. A ver, el de la cámara me va a tener que ayudar con esto. Ya no puedo más. Bueno, pues cuando vengan a Rancho Texas, les voy a mostrar la medida. Les cuesta 30 pesos. Bueno, con esto, ¿cuánto es un litro? Ok, es un litro de lo que se van a tomar de esta bebida. Se llama, ya se me olvidó el nombre, ya estoy mal, ya estoy mal. Se van a tomar un litro de pulque. Les cuesta 30 pesos. Es una jícara aquí en Oaxaca. Las conocemos como jícaras, baldes, no sé cómo la conozcan en otro lugar. La verdad que sí está muy pegador. Pueden venir aquí con el señor Álvaro. Y literalmente no van a salir si piensan tomar bastante. Bueno chicos, pues estamos saliendo aquí de la casa del señor Álvaro. Y a lo mejor no se note, pero realmente me siento un poco mareado ya. Siento que el piso se está moviendo. Y pues apenas vamos a subir el cerro del Sempualtepec. Así que, pues bueno, yo creo que en la caminata se me tiene que bajar. O pues de lo contrario no voy a poder. Así que bueno, vamos, los veo en el Sempualtepec. Vaya paisajes con los que te encuentras en el camino. Como este arroyo de agua cristalina que pasa justo al lado de las casas. E incluso si te da hambre hay criaderos de truchas. Estamos ya tomando el camino para llegar a la base del cerro del Sempualtepec. Creo que ya se me está bajando un poco lo ebrio. Ya me siento un poquito mejor. Estoy sintiendo ya el cansancio. De hecho también estoy sudando bastante. Y pues en el camino también me encontré mucha gente buena onda. Que me vino indicando cuál era el camino para poder llegar al Sempualtepec. Y no perderme. Así que vamos a continuar. Y nos vemos en el Sempualtepec. No, no, sí, sí, sí. Bueno, uno que no conoce pues sí. Lógico que se pierde, ¿no? Pero, ¿lántanos? Ustedes pues... Lógico que se perdieron. Amigos, pues llegamos a la zona donde es el primer pedimento. Donde vamos nosotros a pedir permiso para poder ingresar y continuar nuestro camino hacia la punta de esta montaña del cerro que se llama Sempualtepec. Para poder conocer un poquito más acerca de las tradiciones de lo que se hace aquí. Había estado investigando con algunas personas y me estaban diciendo que tenía que dejar una ofrenda. La mayoría me dijo que tenía que ser mezcal y una veladora. En este caso pues yo puse una veladora y mezcal. Donde también he pedido permiso para que no se complique la subida. Estamos respetando todas las tradiciones que este pueblo y que las personas de estos lugares tienen. Bien, aquí detrás mío tengo una especie como de casa con unos muñecos adentro o unas formas como humanas. Yo imagino que debe ser una familia o personas. Así es como las personas hacen un símbolo o simbolizan lo que están pidiendo. Se logra notar que los creyentes dejan muchas ofrendas. Y aunque se pueden ver muñecos en forma humana, me han comentado que todo lo que se pide aquí es para bien. Además, el camino hacia el interior de la montaña se siente muy tranquilo. Estamos ya comenzando el ascenso. La verdad quiero decir que se me está haciendo un poquito más duro. No sé exactamente por qué. Ya me habían comentado muchas personas que si no pides permiso para subir de la forma correcta, muchos no llegan. Yo creo que llevamos avanzando unos 100 metros más o menos, pero sí estoy sintiendo un poquito más dura la subida. Y bueno, como ya les había comentado, para todas las personas de la región Mije, al menos para la mayoría creo yo, este cerro es sagrado. Entonces hay que subirlo con mucho respeto y sobre todo con las reglas que ellos te marcan. El lugar también se siente bastante frío y la naturaleza, pues ya la vieron, es increíble. Por cierto, esta región es muy, muy húmeda y en su camino hacia el ascenso se van a encontrar con alguno que otro manantial o bueno, alguna caída de agua. Me estaba comentando nuestro guía que esta agua es completamente bebible y si no, pues ya lo vamos a averiguar. Pues miren, aquí abajo es donde está cayendo el agua, vamos a beber un poco. Después de beber un poco de agua y continuar con la subida, mi cuerpo se aclimató y sentí que pude respirar con más facilidad. Creo que es necesario calentar y esperar a que el cuerpo se acostumbre al cambio de altura. Bueno, pues vamos aproximadamente a la cuarta parte de la subida y pues vamos a hacer una parada técnica porque aquí detrás mío me están comentando que es un lugar donde pues yo veo varias ramas unas encima de otras y me estaba diciendo el guía que muchos vienen a dejar su cansancio. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues cortan unas ramas de las que están aquí cerca de los árboles, se las pasan por todo el cuerpo, se persinan y al final terminan aventándolas en este montículo de ramas para dejar el cansancio, o sea, como te vas cansando, entonces pues bueno, ahí se queda. O también puedes descansar aquí un momento. Algunos lugares son más planos y aquí se puede descansar un poco, pero el gusto no dura mucho, hay que continuar el ascenso, si el día es favorable podrás tener la oportunidad de ver paisajes increíbles y sentir que te acercas hacia las nubes. Bueno, pues por fin estamos a punto de llegar ya después de un largo trayecto y nos encontramos ya en la colindancia de dos pueblos y aquí detrás de nosotros hay una especie de mojonera donde vamos a subir para poder ver el paisaje que se ve tanto de un lado como del otro. La verdad que se ve muy, muy increíble el panorama de este lado. Y bueno, pues así es como se ve el paisaje desde esta mojonera, pero ahora tenemos que bajar para poder llegar hasta donde están las ofrendas que le hacen al Rey Condoy. Amigos, pues bueno, llegamos por fin a la cima de este cerro donde dejan las ofrendas para el Rey Condoy. Veo que hay muchas mojoneras, muchos montículos de piedra que también son como una especie de ofrenda, pedimento para que, bueno, las personas que vienen a este lugar puedan obtener algo a partir de su fe. También hay plumas de pavo o guajolote, no sé cómo lo conozcan en otros lugares, pero al menos aquí en Oaxaca es muy común que se le diga guajolote. Hay muchas plumas esparcidas en el piso, hay algunas veladoras y también hay unas personas que están hechas con palillos. Pero creo que lo más importante de venir a este tipo de lugares, aparte de disfrutar el paisaje, pues es respetar las costumbres, las tradiciones de las personas que viven en estos lugares. Pues este tipo de creencias es lo que le da el misticismo a estos lugares, entonces pues obviamente te da ganas de conocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como ven amigos ya estamos descendiendo, sinceramente me costó un poco subir, pero vale la pena estar arriba, porque los paisajes que tienes, la vista, es increíble. Aquí como es muy frío, la mayor parte del tiempo hay neblina, entonces pues disfrutas bastante del frío, de la neblina, de los árboles sobre todo. Es una zona bastante boscosa y lo que predomina aquí es el locote. Y recuerden también que al subir pues tienen que hacerlo con respeto, tanto a las personas de esta comunidad como a las creencias que ellos tienen. Así pues ustedes van a poder disfrutar un poco más del paisaje y también van a poder entender la cultura de este lugar. Y bueno pues nos vemos hasta la próxima.